Galilea Montijo casi rompe el llanto por el regalo de cumpleaños que le dieron su hijo y su esposo. Galilea Montijo se encuentra celebrando su cumpleaños y su esposo Fernando Reina y su hijo Mateo aprovecharon la ocasión para consentir a la conductora del programa hoy. Pues en su cuenta de Instagram, Galilea compartió un video en el que se puede ver que desde que salió de su recámara había un camino de pétalos de rosa que cubría las escaleras y al llegar al final se encontró con un ramo de rosas gigante además de un pequeño ramo que le hizo su hijo Mateo. ¡Qué lindo! ¡No! ¡Mateo! ¡Qué bonito te quedó! ¡Ay, mi amor! Pero no solo ellos, sino que también su amiga Inés Gómez Montt le dedicó un video en el que aparecen instantáneas donde están juntas para conmemorar su amistad. ¿Y tú? ¿Qué opinas del regalo que le dieron a Galilea Montijo, su hijo y su esposo? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.